Hasta 20 árboles de la zona de las moreras podrían ser retirados en definitiva ante el riesgo que representan para la ciudadanía, dado que se encuentran ya caducos. Tal y como ocurrió el jueves cuando cayeron tres árboles que se tenían dañados con anterioridad, informó Carla Zamora, directora municipal de Ecología. Pues sí vamos a intervenir en su momento el municipio para darle atención a estos árboles. ¿Por qué representan un peligro? Bueno, pues porque son árboles que están ya secos, son árboles que ya el peso del agua o el viento no los sostiene porque ya son árboles que desde sus raíces o desde sus troncos están afectados. Son árboles efectivamente viejos en cuanto a edad, podemos hablar de un promedio de 50 años o un poco más. Y quizá pues también es ese sentido de pertenencia, que son árboles muy grandes, de arriba de 12 metros, que nos ha hecho pues detener un poquito el removerlos. Pero son acciones necesarias y que además nos está demandando la ciudadanía. En esa misma zona se contempla la poda de 300 árboles con el objetivo de evitar riesgos entre la ciudadanía, que durante las tormentas que han azotado la ciudad, han caído y han afectado las vialidades. Para Tiempo y Espacio, Martín Rueda, camarógrafo de Manuel Salazar, reportero. Gracias. Gracias. Gracias.